Hoy comienza un nuevo día, lleno de inspiración Paso a paso la alegría me alimenta el corazón Son días de mucho esfuerzo, buscando una vida mejor Pero al llegar a casa todo es paz y confort Tú te mereces una vida mejor, date el gusto en casa, confort Tú te mereces una vida mejor, date el gusto en casa, confort Tú te mereces una vida mejor, date el gusto en casa, confort Tú te mereces una vida mejor, date el gusto en casa, confort